Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Responsabilidad, compromiso y unión es con lo que cuenta el Partido Revolucionario Institucional PRI para lograr el triunfo en las próximas jornadas electorales en Michoacán, afirmó Osvaldo Fernández, dirigente estatal del Tricolor. Y el objetivo no es otra cosa, ratificar el triunfo en el 2015 con el gobierno del Estado, las 12 diputaciones federales, las 24 locales y los 113 ayuntamientos. Osvaldo Fernández dijo que el PRI tiene varias ventajas que le dan fortaleza. En este momento dado hay dos premisas que nos hacen ver fuertes como partido, la voluntad política y la coincidencia. Teniendo esas premisas al interior de la conformación del comité, estamos del otro lado. El posicionamiento del PRI ante la sociedad es alto. Ante una encuesta que se publicó aproximadamente hace cinco semanas, afirmó el dirigente estatal. Muy bien, lo hemos visto, hubo una encuesta que salió este sábado que viene, va a ser cinco semanas, donde directamente el partido está bien posicionado, con el 51.8%, el PAN con el 34.8% y el PRD con el 14.7%. Creo, eso no nos debe de confiar. Nosotros vamos por las estructuras para tener una estructura confiable y detallada para el día de la jornada electoral. Fernández asegura que obtendrá el triunfo de las elecciones de 2015. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.